A menos que no puedas recordar el nombre de un actor, es muy probable que casi nunca pongas atención a los créditos de las películas. No es tarde para empezar a hacerlo. Muchos mensajes curiosos se esconden aquí. 10 mensajes al final en los créditos de las películas. Ratatouille. Después de que Cars perdiera el Oscar a Mejor Película de Animación ante Happy Feet de Warner Bros. en el 2007, Pixar comenzó a colocar este mensaje al final de sus películas. Esta garantía de calidad es un recordatorio a la academia de que las películas de Pixar son animadas cuadro por cuadro, a diferencia de Happy Feet, que se animó usando la tecnología de motion capture. Al parecer fue un golpe duro perder contra Warner. Doctor Strange. Al final de los créditos de Doctor Strange, Marvel incluyó una advertencia para que los conductores eviten distraerse mientras conducen. Para aquellos que no han visto la película, al principio de la trama, Stephen Strange tiene un accidente automovilístico por mirar la pantalla del teléfono mientras conduce. Los Simpsons. Hay muchas teorías sobre en cuál de las 35 localidades llamadas Springfield que existen en Estados Unidos, está basada la icónica ciudad en donde viven los Simpsons. Los productores saben que la gente quiere saberlo, por lo que a modo de broma, dejaron en blanco el espacio en donde se supone que iba el nombre del estado en donde se encuentra la ciudad. Star Wars. Episodio 1. En Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma, hay un audio secreto que presagia el destino de Anakin Skywalker al final de los créditos. Exactamente a las 2 horas con 16 minutos, se puede escuchar a Darth Vader respirando con mucha sutileza. Gregg It Ralph. En los créditos de Gregg It Ralph, el logotipo de Disney tiene una especie de fallo o glitch conocida comúnmente en los arcades como una pantalla de la muerte. Esta es una referencia al error que sufría la versión arcade original de Pac-Man cuando alguien intenta pasar del nivel 255. Ouija, el origen del mal. Este no es tanto un secreto como tal, sino un detalle. Durante los créditos de la Ouija, el origen del mal, la imagen tiene un efecto. Esto es porque son vistos bajo el lente convexo del cristal del juego. Frozen. ¿Recuerdas en Frozen cuando Christophe le dice a Anna que todos los hombres se comen en los mocos? ¿Y qué tal si no se limpia la nariz? Porque es un nariz. Y se los traga. Disculpe, señor. Él es un príncipe. Si ese hombre lo hace. ¡Ew! Pues al final de los créditos, Disney aclara que esto es solo una opinión de Christophe y puede o no ser cierto. Guardianes de la Galaxia Vol. 2. En los créditos de Guardians of the Galaxy Vol. 2 hay un mensaje que indica que no se dañaron mapaches, criaturas ni árboles durante la producción de la película. Algo similar podemos encontrar en Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Aquí el mensaje dice que ningún dragón fue dañado durante la filmación. Los pingüinos de papá. En Los pingüinos de papá, protagonizada por Jim Carrey, se puede leer en los títulos de crédito que ningún pingüino fue dañado durante la realización de la película. Jim Carrey, por otro lado, fue mordido sin piedad, pero se lo merecía. ¿Puedes dejar el pepe? ¡Oh, sí! Cars. En los créditos de Cars podemos ver que verdaderamente el nombre del auto del equipo de Pits de Rayo McQueen no es Chuck o Carlos en español. Aparece como No Chuck o No Carlos en los créditos finales. ¡Chao, Carlos! ¡Y mi nombre no es Carlos! Sí, lo que tú digas. Wi-Fi Ralph. En los créditos de la segunda parte de Great It Ralph podemos ver que sobre la base de este camión hay un número. Una dirección IP la cual pertenece a los estudios de Disney en Burbank, California. Intensamente. En Intensamente podemos ver que se acredita el nombre de Mary Gibbs en el apartado de voces adicionales. Mary Gibbs fue la bebé que interpretó a Boo en Monster Inc. 2001. Está aquí debido a que algunos de los gritos de Boo se reutilizaron para dar voz a Riley Anderson. Todas las películas de Pixar. Desde su primer largometraje, Toy Story de 1995, Pixar incluye en los créditos de todas sus películas la sección de Production Babies. Aquí se colocan los nombres de todos los bebés del equipo que nacieron durante la realización de la película. Esto es todo por hoy. Si te gustó el video no olvides regalarnos una manita arriba y compartirlo con alguien. Gracias por ver y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!